1 1 0 3 5 Me encanta porque te dan la clave para entrar al baño del Starbucks boluda, tipo si te estás meando tipo 1 1 0 3 es un montón, o sea, bajo presión como te podes acordar una clave así para entrar ay dios mio, te pones muerta, o sea, te haces encima de la puerta son tremendas, eh se me la corta, poneme un 27, no sé, dos números conchuda, tipo como 5 números ay dios mataron a Kenny, hijos de puta oh oh, no te muevas Kenny oh dios mio, mataste a Kenny hijo de puta ay para que me voy a poner el guante chicos porque se me va a caer la mano I'm gonna cry oh my god chicos hace mucho frío, en serio chiquis, yo maquillándome maquillándome para salir chicos o sea hay que estar diosa, vi chan, 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 chan hay que estar bien aceitada, viste o sea, es todo un ritual esto, para la pasiva la barba hoy es el arma de seducción, viste hay que cuidar la barba chicas, es como el enganche, vieron el engaño es la gran estafa ahí no me salto acá la barba, viste, es como los cuernos del ciervo, viste, que tipo cuanto más cuernos tienen es como que es el más choma, viste pero lo mismo, cuanto más tupida la barba, sos como más pasiva, entiendes claro, si los machos te distinguen por la barba, ya saben que nivel de pasividad tenés yo tengo como un nivel intermedio, ya porque me la bajé nomás es el modelito terminado y así terminamos snow, snow, snow ahhh 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 chicos vengo a Nueva York y me acuerdo siempre de Kevin ahhh chicos y seguimos caminando de una manera terrible en Nueva York estamos en The Josie Robert Plaza, Lincoln Center donde solo unos pocos llegan mi amor aquí estuvo mi... mi jefe ahhh Julio Boca, chicos, ni más ni menos bailando en el American Ballet here un besito a Nancy a jeje a la hermana, ya que estamos bueno, y a toda la escuela de Julio Boca, chicos que me ha dado tanto el año pasado mis alumnos hermosos nada, chicos, acá estamos en el Lincoln Center hermoso donde están los mejores bailarines del mundo adentro y afuera, bueno, nada nosotros ahhh grabando y haciendo videos jeje acá en Nueva York miren chicos, una fuente divina ahí que ahora les mandé a que pongan mi nombre así que en un ratito va a empezar un montón de juegos donde sale Martín Lazarte, todo así no sé si lo vamos a poder grabar igual porque está re oscuro ahhh no sé si lo vamos a hacer Gracias.